Ey Chari, vamos a seguirle metiendo en trigo eso, dame pista ahi No, 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 quítame eso, quítame eso, déjame calentarla un rato Tírame, tírame un beat ahi pa' calentarla Uh, yeah, Henry, yeah, Latino, South District, 1504 Yo, el beat va a entrar better, pero aquí nadie está ready Talent on the drum, make it freeze, como se debe Don Ali como rapper, intenta hacerlo better Con la gente que está lista, o sea que está ready Manejemos y planeamos y luego lo ejecutemos Como vecindores me pasó la C, así lo hacemos El distrito aquí de nuevo, moviendo lo que sabemos Many music on the street, for the fellas you don't be Someone here is routine, can't do it like me Motherfucker, I'm a real rapper, that's gonna be the dream No tenemos money, pero la pasamos bien Intentamos hacernos ricos, y ser un mid del cien Si la moral estoy choteada, a la mierda sigo en pie No importa que mejorar, y al de arriba hacerle fiel Como ve que así lo hacemos, no saben lo que sabemos No saben lo que vivimos, y menos lo que sentimos Vamos mejorando, y así mismo voy planeando El próximo golpe que en la calle voy lanzando Ritmos pegajosos que la pipa está gozando Ten cuidado que ser bueno, de eso me estoy cansando Everybody gay, ya tú sabes que lo que es I'm alone, in my way, it's back, back, you don't know Tell me if you got some problem with my song In my life, only got a button pressing for me try Be the big rappers, also with the band from hood Agua and the bitches go cram my neck And I see many bitches gonna kill me for my dick I can show niggas around my place You know my death of the cloud, get out your way, stop South District, 1504, this district of sins Medio and the richest team All boys go, who have a beat up You know my death is gonna be on the side And I mean the people are gonna pull you off And I go, you know what you want I'll do it for the first time To be in the kid and the kids, the kids And I never do it for the first time I'm doing it for the third time I'm doing it for the second time I'm doing it for the third time I'm doing it for the second time Gracias. Gracias. Gracias.